Amor, amor, amor Yo canto para ti, de verdad, mi amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Es amor Amor, amor, amor Es amor, amor, amor Amor, amor, amor Es amor Yo canto para ti, de verdad, mi amor Yo canto para ti, de verdad, mi amor Amor, amor, amor Es amor, amor Amor, amor, amor Es amor Amor, amor, amor Es amor, amor Amor, amor, amor ¡Gracias por ver el video!